El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, presidió el pasado 14 de junio de 2017 la entrega de diplomas a la 99 promoción de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en el Colegio Duque de Ahumada de Valdemoro, en Madrid. Al acto acudieron también el alcalde de Valdemoro, Guillermo Gros, el subdirector general de Personal, el jefe de la Jefatura de Enseñanza y el director del Colegio de Guardias Jóvenes, entre otras autoridades civiles y militares. El director general pasó revista a la fuerza y entregó personalmente el diploma al mejor alumno de la promoción, la más numerosa de los últimos cinco años. En total, 178 alumnos, 130 hombres y 48 mujeres finalizaron la formación académica que iniciaron en 2016 y recibieron sus diplomas. Queridos componentes de la 99ª promoción, como consecuencia de la superación del periodo de formación, hoy hacéis realidad un relevo generacional en la Guardia Civil, nacido de vuestra vocación de servicio y de vuestra firme voluntad de continuar con el noble oficio de vuestros padres. Tengo la satisfacción de acudir a este ilustre patio de armas para celebrar la entrega de certificados por la superación de su formación académica a 173 nuevos Guardias Civiles eventuales. Como director general de la Guardia Civil, es un motivo de orgullo acudir a este centro donde se atesoran y guardan los valores establecidos por su fundador, el Duque de Ahumada, cuya figura preside este patio de armas. Para finalizar el acto, el director general de la Guardia Civil dedicó un especial recuerdo al último español asesinado en un acto terrorista y a los guardias civiles caídos en actos de servicio. Soy guardia joven que aspiro y quiero, ser caballero de mi ideal. Crees que mi patria sea grande y fuerte, sea grande y fuerte, siempre importa. Crees que mi patria sea grande y fuerte, siempre importa. Crees que mi patria sea grande y fuerte, siempre importa. Gracias.